Bienvenidos amigos a otro unboxing para seguir con esta onda de armar mi PC Gamer aquí tenemos a otro invitado y es el cerebro de todo esto, el procesador AMD serie FX en Black Edition, es una serie especial el 6300 de 6 núcleos 3.5 Hz por ahí he estado checando aquí en estas especificaciones de que al hacerle el overclocking puede agarrar otra velocidad más rápida, más fuerza, darle un extra, un plus por ahí he estado viendo de que este de 3.5 lo han llegado a correr hasta casi 5 o 4 puntos y algo algo bastante bestial y casi han llegado a la velocidad de 8 núcleos cuando le hacen el overclocking voy a tratar de hacerlo en el futuro, no ahora me conformo con estos 6 núcleos ya que mi sistema actual cuenta con 2 y pues hago maravillas, milagros con él así es que con esto estoy más, más que satisfecho estoy súper contento con él, así es que vamos a ver que es lo que trae por ahí van a ver una serie de sonidos, ruidos y todo eso ya que vivo al lado de una escuela y también al lado de la calle principal y pues van a escuchar los coches y ruidos extraños los chicos están ahí practicando con su banda y toda la onda así es que van a escuchar, no sé, alguna rola tal vez, no sé están practicando, pero bueno, vamos a continuar vamos a abrir la caja vamos a ponerla por acá en primer lugar tenemos el ventilador ventilador básico, sencillito por arriba y abajo viene incrustado en el disipador trae una capa o una cubierta de plástico para cubrir la pasta térmica que ya viene agregada eso es bastante bueno así no nos rompemos la cabeza comprando pasta térmica eso sí, pues te sirve para una aplicación para una puesta en este caso si quiero volverlo a usar si lo remuevo del procesador pues tengo que hacer otra nueva aplicación y pues así es que si ya no vas a si no tienes interés de otro ventilador o otro tipo de de disipador de calor si te quedas con este no tienes que comprar pasta térmica porque él ya lo trae está muy bueno a pesar de que sea básico está muy muy bonito trae su conector de cuatro pines a ver si no se desenfoca ahí está cuatro pines bastante sencillo vamos a ver que más trae la guía de instalación como en un millón de lenguajes es muy bueno esto me servirá y aquí tenemos al a la estrella en este caso la estrella de esta ocasión que es el cerebro ¿no? que es el procesador ahí se los muestro se los muestro de esta manera también viene con su sticker que no sé bueno lo trae nomás por por puro marketing porque no lo vas a pegar ahí ni ahí para que no eso viene nomás acá de hecho me han dicho de que al sacar o al remover la cubierta de plástico no es escuchen bien no es recomendable recomendable tocar o aplicar algo sobre el procesador o básicamente si lo tocas con tus dedos los dedos tienen una cierta grasa ¿no? que segregamos todos los humanos así es que eso queda sobre la superficie y creo que creo que es malo no me informé bien pero si si por ahí algo así lo entendí era un chino el que me explicó el que me lo vendió me dijo de que que no lo manipulara y si lo manipulaba que no lo tocara exactamente directo de acá del centro de la superficie que lo agarrara como de los de los bordes ¿no? acá solo tiene que ir su pasta térmica y es todo así es que vamos a seguir las instrucciones porque si no nos vamos a aliar y bueno ahí está amigos ¿qué les puedo decir? súper emocionado esperando que vengan las otras cosas y seguir con este con esta serie de videos de unboxing gracias chavos hasta luego